que estamos usando en muchos de los tratamientos, mirar de que no sean y que no lleguen a este nivel. Y además cada vez hay más paciente que solicita y pide otro tipo de actuación, de hablar, de contacto, de tratamiento. Y es el pueblo que empuja desde abajo. Hay muchísima gente que está hablando y pidiendo. En mi país son más del 60% de la gente que ha hecho en algún momento de su vida alguna terapia alternativa. Esto significa que es casi un poquito más de la mitad. Entonces si más de la mitad, podemos decir que el pueblo es imbécil, que todos están tocados de nada. Si más de la mitad de la gente lo hace y encima funciona el boca a boca y uno se lo dice al otro y a mí me va bien aquella cosa que me han hecho, pues si te va bien, pues sigue con ella. Claro, vas al médico y el médico te mira así de la fila como diciendo, oiga, esto son tonterías, usted siga con las pastillas que yo le he dado, que es lo que hay que hacer. Pero el mundo de la medicina también está cambiando. Gracias a Dios vamos en ese camino. Y cada vez hay más gente que se atreve a salir en público y decir, señores, yo no sé cómo ha ocurrido, ya han hecho una terapia alternativa. Este señor ha mejorado. Ya no me atrevo a decir que se ha curado, aunque he visto casos que se han curado. Pero investiguemos esto. Vayamos un poco más lejos, porque es evidente que a los médicos algo se nos está escapando. Entonces es muy importante llegar al fondo de la cuestión. Pero claro, para un médico clásico decir todo esto es un poco bestia. Porque luego llegas y te dicen, oye tú, pero ¿qué clase de discurso estás haciendo? Y no me estoy cargando la medicina para nada, porque lo está diciendo un médico que sigue actuando en su medicina correctamente y con cierto prestigio después de tantos años de hacer lo mío. Pero ese puente que estoy haciendo la verdad me ha servido de muchísimo, porque en muchos de los casos que me lo piden los pacientes estamos actuando con una ayuda tanto de diagnóstico como de terapia, uniendo esos dos mundos de las terapias complementarias integrativas. Se llaman ahora, que viene de la palabra inglesa integrative, pero como viene de la palabra inglesa integrative no me gusta porque tendría que ser algo nuestro, una palabra nuestra, no copiada. Y por esto yo le llamo una terapia unida, que me gusta más. Este tema de roa de estesia os lo he explicado un poco así, para que entendáis que no son métodos muy científicos, porque además son bastante subjetivos, depende de quién lo haga. Entonces me tengo que ir hacia el final, hacia el resultado, para que sea convincente. Porque si lo mido hacia la mitad de la técnica, pues cualquier persona muy profesional, médica, me podría decir hombre, esto no es serio. Pero al final, cuando tengo el diagnóstico, y hemos hecho la prueba que el señor que se debe hacer aquella radiografía y le han encontrado lo que nadie había visto, entonces dirá, bueno, ha sido una casualidad. Lo haces en tres, ha sido un milagro. Lo haces en diez, te mira, se gira, se da la vuelta y dice, ya hablaremos otro día. No podemos hacer esto. Tenemos que afrontarlo y decir, señores, aquí hay algo que nos escapa, y yo invito siempre a los médicos a decir, investigar, poneos dentro. El que dice que son tonterías simplemente es porque lo desconocen normalmente. Los médicos no nos gusta hablar de lo que no conocemos, y es más fácil decir, paso. Investigar, seguir más allá, porque estoy convencido que cada uno, en su pequeño mundo, en su pequeño laboratorio, en su pequeño despacho, encontrará algún motivo y alguna técnica que le llamara la atención diciendo, ostras, esto funciona. Hasta tal punto que en una de las últimas conferencias que di, que es donde conocía a Michelle, es curioso porque se levantaron la mano, así, para hablar, unas quince o veinte personas. Luego ya tuvimos que cerrar porque nos acabaron. Esas quince personas en mi vida han sido importantísimas, hasta tal punto que están cambiando mi destino. Si no hubiese conocido a Michelle porque se levantó y dijo cuatro cosas que me llamaron la atención, yo no estaría hoy aquí. O sea que, de momento, he cogido el avión, he venido de aquí y les estoy explicando a ustedes esto. Esta fue una de ellas. Otra de ellas era una pequeña persona que estaba al final de la sala y me dice, soy doctora. Digo, hombre, al fin un doctor. Dice, sí, yo en mi hospital estoy haciendo un trabajo de investigación de hacer reiki a el personal del hospital. Porque están muy estresados y entonces a los médicos y a las enfermeras les estamos haciendo reiki. Ostras, qué bien, ¿no? Y luego cuando se acabó le pregunté, ¿cuánto tiempo tienes? Digo, nada, dos días, porque llevo tres años con esto y estoy a punto de que se me acabe mi beca, ¿no? Dice, ah, estoy intentando a ver si me lo renovo igual. Bueno, se llevó mi libro, le di cuatro consejos, le dije, da mi nombre y di que hay un loco médico que dice que estas cosas funcionan y se encontró cada una semana con 20 señores en un estrado y ella tenía que explicar por qué tenía que contratarla fija para en el hospital seguir con este tema. Bueno, no sé lo que dijo porque yo no estaba presente, pero me dijo, me lo han dado. No solo me lo han dado, sino que me han dado carta blanca para que siga adelante y en menos de una semana casi que estoy haciendo esto ya me han pedido los de oncología, que son los médicos que tratamos la parte de los cánceres que por favor les haga esto a sus pacientes para mirar de ayudarles, de darles energía, de darles luz. Claro, yo, imaginaos, y solo os he hablado de dos casos, porque si os hablo del tercero fue una enfermera de un pueblo que estaba en el otro lado de la ciudad y me dice, oye, que yo quiero montar esto que ha montado aquella chica ya, pero no sé por dónde empezar. Digo, toma, te doy el teléfono, llámala y estoy convencido de que lo vas a conseguir. Bueno, pues al cabo de un mes me envía un email diciendo, ya me lo han aceptado. Esto acaba de pasar hace dos meses. O sea, imaginaos a qué velocidad está cambiando todo. Pues he hablado de 15 personas y solo os he dado tres ejemplos. Bueno, pues estas personas han ido interaccionando conmigo. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando viene, estaba hablando en el día de la presentación en una sala como esta, había como 300 y pico de personas, y curiosamente me viene una amiga y me dice, oye, ¿sabes que esto está lleno de médicos? Digo, yo me he estado mirando y no conozco a ninguno. De los míos habían venido dos o tres, estaban un poco escondidos a la derecha, pero luego me enteré porque no los había visto. Que había, pues, jefes de servicio, directores de hospital, directores de clínica, catedráticos de medicina, estaban entre el público, medio escondidos, y en un momento determinado dije, levanten la mano a los que son médicos. Y se levantaron dos. Y había, pues, 102. O sea, esto es para explicaros que las cosas están cambiando a una velocidad realmente muy rápida. Creo que es importantísimo que introduzcamos técnicas que nos pueden servir y que muchas de ellas son de fe. De fe, ¿por qué? Porque no se pueden demostrar. ¿Cómo se demuestran? Cuando esta señora sale de ese tratamiento y me dice, yo he mejorado con lo que me han hecho. Entonces mi médico que tengo al lado, y que está haciendo de abogado del diablo, me dirá, no, hombre, pero es que esta persona tiene un problema psicológico y el efecto placebo y demás, pues se ha curado por eso. Vale, te lo acepto. Esta, vale. La de al lado. Lo mismo. La de al lado. No, la de al lado tiene un problema digestivo y te ha pasado cosa y ha mejorado. Bueno, y así podemos seguir la lista hasta la infinidad, ¿no? Pero cuando ves tantos casos de personas que yo creo que no han sabido, no hemos sabido, también me pongo en la lista, ¿eh? No hemos sabido gestionar bien esas emociones que a veces tenemos en momentos determinados y si se quedan dentro, aquí dentro, va dando vueltas y vueltas y vueltas y puede llegar a desestabilizar nuestro sistema endocrino, nuestro sistema inmunológico y eso con el tiempo, pues puede provocar una enfermedad. Ahora estoy hablando como médico. Si hablo como terapeuta, después de haber aprendido, y lo pueden leer en el libro, infinidad de cosas que hacéis los que hacen terapias, tendríamos que hablar de palabras prohibidas para los médicos, como hablar, pues como ha dicho Milagros, de los canales de luz, de los chakras, hablar de los meridianos, de los campos energéticos, claro, todo esto los médicos, ¿dónde está? ¿dónde está la radiografía que salga esto? No, oiga, es que esto no existe, no se ve. No, pero es que yo quiero poner el dedo en aquel sitio. Claro, si vamos así, no vamos a llegar a ningún lado. Lo importante para mí de momento es el final que me demuestra que esto funciona. Entonces tiro hacia atrás. Hasta tal punto que mi especialidad como sanador es la cirugía astral. Entonces yo miro de curar al paciente introduciéndome a través de su aura y curar aquella enfermedad que tiene dentro desde fuera. Y desde fuera intento recomponer aquel campo electromagnético que él tiene roto, estropeado, partido o deficitario para mirar de conseguirlo, ¿no? Claro, médicamente, si me pongo chip de neurólogo, diré, estoy creando un sistema común de neuronas que funcionan al mismo tiempo, que eso se llama neuroplasticidad, y esa neuroplasticidad actúa y se ponen todas al mismo tiempo en pie y dicen, vamos a hacer una función nueva que antes no existía, que es hacer lo que le hemos pedido. Ahora me voy al otro lado y digo, ahora voy a hablar como terapeuta. Y digo, ¿como terapeuta qué ocurre? Bueno, pues aquella persona ha tenido una angustia, esa angustia se ha enquistado dentro, es lo que llamamos un bloqueo, un bloqueo energético, que si no lo sacamos fuera, se nos queda dentro y depende del tipo de agresión emocional que hayamos tenido, se va a un órgano concreto. Y ese órgano, pues traduce esa patología, que luego se tendrá en una enfermedad. Claro, ¿qué hacemos los médicos? Curamos la enfermedad. Pero yo no quiero llegar a ese punto, yo me quiero ir al otro lado y decir, ¿por qué empezó aquella enfermedad? Y entonces, si consigo saberlo, es mucho más fácil luego poder tratarlo. Y son aquellos casos que han sido, por ejemplo, operados o tratados de una enfermedad muy grave y al cabo de dos años, aunque se han operado y le han dado la quimio y la radio y demás, vuelven a hacer aquello mismo, en vez de en el ovario, pues lo hacen en un pulmón o en un riñón. Y es porque no se llega a aprender suficiente para cambiar esa forma de vida que nos ayuda y gestionar esas emociones de una manera distinta. Claro, cuando hablo yo intento no utilizar palabras médicas porque pienso que para que el paciente se cure, lo primero y lo más importante es que te entienda. Y crear un vínculo entre médico-paciente porque él ha de creer en su médico, en su terapeuta, en el sanador, en el curandero, me da igual, en el brujo de la tribu, en quien sea, pero ha de creer. Y esa creencia, que es una fe ciega, que en los pacientes que son muy religiosos, pues claman a Dios y me piden, lo importante es que crean en quien tenga en delante con una fe ciega para que se movilice su cuerpo, esa inmunidad crezca y ese sistema metabólico le ayude a establecer unos cambios suficientemente importantes para que todo aquello tenga una sintonía y tenga una lógica. Esa para mí es la parte más importante. Lo que pasa es que como médico y como persona cada vez vas evolucionando, ves cosas más raras y la medicina se queda pequeña, aunque hay unos grandes avances tecnológicos, diagnósticos y médicos y de tratamientos, pero al final, ¿qué ocurre? Que ves que las terapias son tan sumamente amplias y tan ricas en técnicas y en diagnósticos que yo creo que es una pena que no las podamos acoplar. Mañana...